Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, capítulo 6 Y creo que este va a ser el penúltimo o incluso el último capítulo Más bien penúltimo, yo creo Estábamos en el bosque de Dean, habíamos cogido un refugio Ah, bueno, y había puesto tres misiones que había aquí dentro del bosque de Dean Y la primera era irse al... aquí, al ministerio a rescatar gente No, protego no, ponte la capa Vale, pues a ver qué hacemos por aquí Hay dementores Este es enemigo, ¿no? Supongo Hijo de puta Vamos a saco, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Estoy solo Uf, uf Esto me regenera la vida, ¿no, no? Misión fallida, vale Que pronto, ¿eh? Rescata a los hijos de Magel retenidos a la espera de juicio en el ministerio de magia Va a ser difícil, porque si hay dementores La capa no me va a cubrir Y ni siquiera sepa de dónde tengo que ir Hay que estar atentos Lo último que queremos es que algún prisionero... Eh, aquí hay uno La vigilancia lo es todo ¿No? Vamos a saco, ¿qué cojones? No Joder, me funden en nada, ¿eh? A ver, si tengo que rescatarlos Estarán en las celdas Porque ese no sé si era... Uno de los que tenía que rescatar o no No sé ni por dónde estoy yendo Pero bueno Ahí tiene que haber uno, tío Uf Uff Sí, sí Y lo tienes al lado, además A ver este si se pira No sé si ir a saco, tío Petrificus Confundo Creo que el confundo me puede venir bien Y que se peguen entre ellos Pegaos, pegaos Confringo Vete Joder ¿No mueren o qué? Puto delentor de mierda Hostia Que me he hecho yo daño, ¿eh? Creo que voy bien de salud, ¿no? A ver, aquí había alguien Tú Eres libre De nada Uno de siete Tiene que haber gente De estos mortífagos Custodiando las puertas, ¿no? Pues mira, otro que es libre Vale, dos de siete Ahí va a haber otro Confringo No, era confundo Sí, era confundo ¿Por qué no me deja, tío? Expulso Y confringo Dale, dale Toma por culo Eh, que vienen más El punto delentor Interrumpe bastante Eh, ve, 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 ve Y tú, fuera Pesado Me cago en tu padre Hay que usar otro hechizo Que se tarda mucho, tío Muerte ya Coño, que vienen más A ver, a ver Joder Que no se mueren, eh A ver, esto sí me cura Creo que viene un dementor por ahí Joder ¿Tú de dónde has salido? Coño, que hay más gente aquí atrás Vale Hay que saber qué hechizos usar Porque el desmayus este no hace una mierda Y fallo Pégate con el otro Y aquí Eh Pa' atrás Pégate con el de ahí atrás Y tú, dementor Muérete ya, coño Que eres muy pesado ¿Se ha muerto? No sé Con fringo Vale Esos dos fuera Joder, es que no se mueren los cabrones, tío Cuidado que me matan Joder Puto pesado Uff Creo que me he regenerado la vida, ¿no? Creo que tengo que hacerlo por tiempo Porque estos cabrones no hacen más que reaparecer A ver ahora Eres libre Antes de que vengan Coño, que hay uno aquí A que me muero Vamos a escondernos aquí Que se me regenere un poco la salud Porque es que si no Y voy a poner el Espeliermus Fuera de aquí, bicho Confundo, ¿no? Expulso Con fringo Dale, coño Al final me matan Tarda mucho este Podríamos Probar la técnica De correr Me matan Bueno, supongo que no tengo que empezar Desde el principio Si no Que los que ya he rescatado Están, ¿no? Porque si no sería una putada esto Hay alguien ahí dentro Sí ¿Puedo pasar si están estos aquí? Ahora Eres libre A tomar por culo Uno de siete Hostia Hay que empezar desde el principio Vale, pues vamos a hacerlo en sigilo Bueno, tomar por culo el sigilo Hostia, eso es una putada, ¿eh? Desde el principio ¿Podré salir de aquí ya? No Me matan, tío Hostia Está complicado esta parte, ¿eh? Vale Creo que hay que usar más sigilo Hay que estar atentos No hemos venido a divertirnos Sino a eliminar A la salud de su Hijos de puta, tío ¿Cómo me han detectado ahí? Bueno, tú Eres libre A tomar por culo Esto no les hace nada, ¿no? Hay un huevazo, gente, aquí Y yo estoy muy muerto Coño, un Dementor ¿De dónde has salido tú? Letrifico Joder, qué pesado el Dementor Vete a la mierda Vale Salir y correr ¿Hacia dónde? Izquierda o derecha A ver aquí qué hay Feliz, felices Vale Bebemos Puto Dementor Vete a la mierda Cuidado que no se levante Bueno, ahí por lo menos Le tiro al suelo Y parece que le da también Coño, Dementor Va a estar muy jodida Esta misión, ¿eh? Coño Y me da, ¿sabes? Te cagas A ver Por aquí Si los puedo perder Llevamos uno Nada más Anda que no quedan Y no puedo morir Ahí hay uno Me van a detectar, ¿no? La sangre limpia Debe preservarse Creo que deberíamos Peinar el ministerio De la policía Gracias Muchísimas gracias Vale, dos de siete ¿Podré salir sin que me detecten? He oído que ha habido problemas En una de las plantas superiores Vale Si puedo hacer así el resto Aquí hay algo Aparte Espérate que hay un Dementor ahí ¿Y esto qué cojones es? Es que no quiero detectar Porque si ataco al Dementor Lo mismo Los otros se enteran o algo ¿Sabes? Mierda Tú, eres libre Como para no agradecerle Hijo de puta Vale Por lo visto No tengo que apuntarles a ellos Directamente Con este hechizo Con que apunte un poco cerca Reaparecen cada cierto tiempo Aquí en las puertas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con eso ¿Pero por qué me caigo yo también? Hay que esconderse Un gas agarrotador Vale Vete a la mierda Dementor Coño Que cansinos que sois Vale Esta parte va a estar complicada Porque hay varios que me han detectado Hay que seguir avanzando por aquí Joder Si pudiera hacer un guardado rápido Vale Aquí tenemos uno Voy a ver si consigo pasar Eres libre Vete Pírate Cuatro de siete Quedan tres Uff A ver si no me detectan al salir Vale No, no, no ha acabado Vale Tenemos otro aquí Pues yo ¿Quién va a ser? De nada Lárgate ya Su puta madre Yo me piro Venga, que estoy muy cerca Como para que me maten ahora Este sería de aquí El penúltimo Joder Están los dos al lado Cuidado porque están mirando Hacia aquí Creo Sí, sí Seis de siete Esta Esta va a ser la parte más difícil Porque como me detecten estos Como estos me detecten Los de al lado también Y tal como están puestos Seguro que me choco con alguno Podría lanzarles con fringo Desde aquí Y eso que me dé tiempo a salir Atacar a los otros E ir corriendo a por No sé No puedo salir Tengo que atacar Vale, fuera ese Tú, puto Dementor Vete a tomar por culo ya Coño Cansino Puto Dementor De los cojones Tío Desde el principio Otra vez Espero que no Y me da que va a ser Que sí Anda, que os jodan Tú Uno de siete Te cagas Vamos a hacerlo así Corriendo Y a lo rápido Qué pesado el puto Dementor Vamos a intentar Entrar en sigilo Pero si no se puede Lo hacemos corriendo Y nos vamos Tú, libre La próxima hora Es que te hayan Vosotros solos De vez en cuando Suena como un Un suspiro ahí ¿Sabes? Tres Vuestra puta madre Vale, estamos en un lío aquí Un gas agarrotador A ver qué tenemos De gases por aquí Polvo de oscuridad Esto me puede venir bien ¿Cómo se tiraba? ¿Así? Tú, libre Hasta luego Tomad por culo Me piro Corre De nada Soy un héroe Yo creo que Sale más rentable Hacerlo así No tanto Si giro Tanta mierda Porque es que Al final Te detectan igual Me quedan dos, ¿no? Están perdidos Vale Esta creo que Era la parte Difícil A ver si Consigo pasar Sin chocar Y con nadie ¿Cuántos me quedan? Me queda uno El de al lado Tomad por culo Abre, abre Eh, que no está aquí Hijos de puta Pensé que estaba aquí Corre, Forrest Corre Cúrate, cúrate, cúrate Queda uno Que no sé dónde está La vida Hostia No me ha visto A ver dónde está El que queda Ahí no Venga, coño Que me queda uno Elementor De momento voy a pasar De él A ver si puedo Ahí tampoco Hijo de puta Tiene que estar Por aquí Por esta zona No sé dónde Coño está Creo que he bordeado Todo eso Pero Madre mía Claro, esa es la última zona Donde he pillado Al último Porque Por esta puerta No hay nada, ¿no? Joder Qué estrés A ver ¿Esto dónde me marca? Me marca por aquí Por aquí Aquí, detrás de esta puerta Sí, aquí Libre De nada Ahora qué hago Misión completa Ya está, ¿no? Joder Me ha costado, eh La mierda misión Vale Era La que hemos hecho Era la zona de detenciones Del ministerio Ahora viene La acromántula El bosque puede ser Un lugar peligroso Algunos hijos de Magel Han caído presas De acromántula Si necesitan Que los liberen Y la última es Los carroñeros Y los mortífagos Buscan por todas partes Al indeseable Bueno, a Harry Sobrevivir a la emboscada Bueno, esto es atacar Vamos a hacer la de las arañas El bosque puede ser Un lugar peligroso Algunos hijos de Magel Han caído presas De acromántulas Yo creo que con las acromántulas Si Creo que viene bien Ir a saco, ¿no? Con Un desmayus De hecho Las acromántulas Estas No No eran muy fuertes Oye, se ha tomado por cul... Ah, no Sí, pero bueno No son muy fuertes Seguramente sean muchas Es el problema Oye, ¿están respawneando Infinitamente o...? Sí, sí Antes que os den ¿Por qué tengo el pelo verde? Vale, esto yo creo que va a ser Tipo ¿Qué es eso? Ah, vale, uno Eres libre De nada Uno de tres Ah, son poquitos Aunque la zona va a ser más amplia Seguramente Nada, las arañas estas Pasamos de ellas Y esto lo hago rápido Aquí no hay nadie ¿No? Quisquilloso Ejemplares del profeta Y quisquilloso Pero no pone cual mandado Tío Es un mortífago, ¿no? Sí Con estos no contaba ¿Quieres dejar de tirarme, tío? Te tengo que tirar yo a ti Tomar por culo Poción explosiva Joder Qué torpe es Harry, macho Sí, esta zona es más extensa Pero hay menos Espero no haberme saltado Ningún camino Ni nada Mira, aquí tenemos el segundo ¿Dónde está el que me ataca? Ahí está De hecho son dos Tres Joder, no me tiréis, tío Que no me gusta caerme En toda la cabeza Coño Que hay uno aquí Qué bien te escondes, ¿eh? Oye, estos están como más fuertes, ¿no? Resisten más ¿Dónde cojones? Te mueres ya de una puta vez Pesado Oye, esta gente respawnía todo el rato ¿Qué pasa? O el paso del otro, ¿eh? A ver Petrificus Impedimenta Toma por culo Confundo Fuera Fuera, fuera, bicho Confringo Espeliermus Y este es el último Sí, vale Y ahora misión completa Está facilita, hombre Y la última es La caza Que esta es Yo creo que Pegarse con carroñeros Básicamente Los carroñeros Y los mortífagos Buscan por todas partes A Harry Sobrevive hasta emboscada Bueno Espero que no sea muy difícil Resista los ataques Hostia, que ya estoy medio muerto, ¿eh? Joder Qué poco dura, macho A ver ¿Qué nos ponemos de hechizo? Petrificus Confringo yo creo, ¿eh? Que esto arrasa Pero es que esto me tira a mí también No sé por qué Lo que pasa es que es muy lento, ¿eh? Prefiero el de Espeliermus Que también es un poquito lento Pero yo creo que no tanto ¿Dónde estás? Aquí estás Vale Hay que saber cubrirse aquí, ¿eh? Coño, que hay uno aquí arriba ¿Desde dónde me atacan? Fuera Qué pena que no sea un poquito más rápido El de Espeliermus Porque si fuera como el confundo No, el confundo no El El de Smayus y tal Vamos, arrasabas Vale Estamos resistiendo Me la ha cortado justo, ¿eh? Me quito a ese Me quito al de arriba Y nos quitamos a ese A este A ver qué botellas tenemos Gas agarrotador Esto no recuerdo lo que hacía Coño, que me he dado yo también Alá Hombre, las botellas son muy útiles Lo que pasa es que me da mucha pereza usarlas Toma, Desmayus No, no te doy Pues te doy al de arriba Coño Pero no me respawnes en la cara Cuántas hordas me quedan No, no me mates Toce, toce para mí Eso los dejo un poco tontos Y los puedo pegar bien ¿Qué más botellas tenemos? Polvo de oscuridad Esto es para camuflarse, más bien No, ¿por qué Petrificus? Coño Joder, al final me matan Tú, deja de pegarme El Desmayus yo creo que es el más rápido A lo mejor no es el más potente Pero va bastante bien Cuidado, eh Joder, cuidado ahora que me matan Hay que esconderse aquí atrás Bueno, se ha regenerado rápido la vida Debería echar un confringo por ahí Cuidado, se me van a matar Muérete ya Deja puta, cómo corre esta Cuidado Yo en cuanto me pongo gris me escondo Que paso de morir Hay alguien por ahí atrás Coño Buenas tardes Me he confiado ahí, eh No me puedo confiar porque me funden ¿Dónde era que yo estaba escondido? Aquí atrás, no Hostia ¿Quién me ha dado? No sé quién me ha dado, eh Alguien de por... Este me ha dado Mis hechizos son más potentes, sí Y ellos tienen más al uno A ver si podemos hacer un confundo de estos Ahora, pégate por ahí con tus amigos, anda ¿Te puedo pegar yo mientras estás confundido? Creo que no, eh Tomad por culo Te arraso Misión completada Nah, esta ha sido fácil y ya La que ha sido chunga ha sido la primera Sobre la espada de Gryffindor Quizá Dumbledore la escondiera en Godric's Hollow Es un sitio en el que pensaríamos Y que Dumbledore conocía bien Pero quien tú sabes también pensaría en él Sería peligroso ¿Y qué? ¿Nos vamos para allá o qué? Sí, eso parece Pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y yo pensé que sería más cortito esto, ¿no? Pero puede que no haya sido ni el penúltimo capítulo Más bien, el antepenúltimo No lo sé Sé que cada capítulo voy aumentando un capítulo más Pero, es que yo lo vi en un vídeo Y toda esta parte que yo he visto no estaba en el vídeo, eh Es decir, no vi el vídeo entero Pero vi un poco más o menos la duración y tal Para tener una referencia de guía Y no, esto no lo han puesto Por eso yo pensé que habría menos capítulos Así que supongo que un par de capítulos más Le quedará a lo mejor una orilla O más o menos Poco más le quedará Así que nada, lo dicho Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo